Quiere la amala, mímala Pero no le pegues Ella es con quien compartes tus días No la trates mal Porque es tu mujer Le debes amor No le hagas sentir Un ser inferior Si un día juraste Quererla hasta el fin Cumple tu palabra No la hagas sufrir Ella que se desvive por ti Porque pagarle así Voy de mi consejo amigo Solo hazla feliz Cuando te hagan enojar Trata de hablar Con amor y cariño Todo se puede lograr Ella es tu mujer Dale tu amor Hazle sentir Que ella es la mejor La mujer se trata con amor No la maltraten con el pétalo de una flor Como soy mujer Como soy mujer Este consejo te doy Nos gusta que nos mime Y nos traten con amor Con mucho amor La mujer se trata con amor No la maltraten con el pétalo de una flor Aunque hay una flor Aunque hay una flor a mí Que a sus maridos le pegan Buscando solo problemas Y una mala relación Lo digo yo Salud No la maltraten con el pétalo de una flor No la maltraten con el pétalo de una flor No la maltraten con el pétalo de una flor No le pegues más Dale tu amor Quierela Dale todo tu cariño Y con tu amor Hazle sentir Que ella es la mejor No le pegues más Consérvala Quierela Quiere la ama La misma La besa La llena La dale amor Y entrega tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias!